Esto no es nada casual, que todos los medios, incluso los telediarios de la noticia falsa, incluso hasta el chiringuito prepara un montaje, el gobierno de Irán, no sé qué, no sé cuánto. Y el origen es una cuenta que está difundiendo desinformación sobre el conflicto de Israel y Palestina. Así que bueno. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Y creo que todo el mundo ha sido consciente del bulo, seguramente ha llegado por grupos de WhatsApp, del bulo de que Cristiano Ronaldo había recibido 99 latigazos. Y precisamente después de dos o tres días investigando, algo que parece una noticia del mundo today, pues tiene un origen que no es en Irán, como dicen algunos medios, como decían en Oki Diario, o bueno, la verdad es que han sido decenas, centenares, es más, 480. De hecho, vamos a ver luego el listado de los medios, que ha sido tremendo. Lo han dado desde los noticieros, está hablando de España, pero han sido más de 480 medios. Y de manera inexplicable, una noticia que es como no tiene ningún sentido, pues llega, a mí me llegó por lo menos seis o siete veces por mensajes individuales, pero sobre todo en grupos de WhatsApp, ¿no? Hay algo que no sabemos cuál es el origen de todo esto, o con toda certeza. Y yo casi puedo asegurar, después de varios días de investigación, hice un hilo en primer momento, y el segundo, que el origen está aquí, ¿vale? La cuenta esta, que, claro, es la cuenta que se llama Voice of Europe, que, bueno, pues hace propaganda de voz y que defiende los valores de Europa, ¿vale? Así, en general. O sea, ya sabéis por dónde podéis ir los tiros. Y que, esto se difundió el día 13 y el día 14. El día 11, ¿vale? Pues esta cuenta, dice Cristiano, condenado a 100 latigazos. Fijaros porque en España la versión fue 99 y está en 100 latigazos. Fue por darle un abrazo a una pintora, ¿vale? Y fijaros que, casualmente, esta cuenta de Voice of Europe difunde el vídeo este del año 2020 en Jordania. También difunde el vídeo del muñeco, que difunde Israel, que era un niño muerto de 4 años, con nombre y apellido. Y difunde toda la desinformación. Y también, casualmente, es el origen del bulo sobre los latigazos a Cristiano Ronaldo, datado el día 11, ¿vale? De hecho, lo que hice posteriormente es buscar qué se había publicado, tanto en Persa como en Árabe, en Irán. Y no había absolutamente nada, nada más que reacciones a la difusión que se hizo en Europa o en el mundo occidental del bulo. Fijaros que esto es como, de manera masiva, se ha recuperado ese vídeo. Y por cuentas de los que llamo Trollstars, cuentas anónimas de diferentes países de la red Dallas Network, ha difundido este vídeo con miles de retuits, ¿vale? Con los bots que normalmente analizamos, ¿vale? El origen del bulo ya lo hemos visto. Son unos jóvenes jordanos en el año 2020 que, para salir de la restricción, simularon un entierro. Y, claro, sonó la alarma y salieron corriendo. Bueno, pues este vídeo, que es en Jordania, y de hecho aquí está el vídeo, el twist original, como veis, es del 2020. Y que es como un bulo fácil de mostrar, pero que, curiosamente, ha sido compartido por todas estas cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Pues, bueno, fijaros, está lo de Cristiano Lases, Cristiano Latigazos. Lo de Cien de Frustates, son 100 latigazos en italiano, porque veis esta, veis esta curvita de aquí. Bueno, esto es en Italia, ¿vale? Y aquí es la reacción en Arabia Saudí de algunas publicaciones, pero aquí, fijaros, aquí entre el 11 y el día 12, que parece que no hay nada, está esa publicación, ¿vale? Fijaros que luego la reacción, esto es la conversación en Italia, una mini conversación en Arabia Saudí, y al día siguiente, el día 13, todo esto es conversación en español y esta es en inglés, ¿vale? Cristiano Lases, bueno, y veis que al día siguiente se siguió difundiendo en países anglófonos, ¿vale? Yendo más allá, y ahora iremos a los medios que lo difundieron, pero por terminar de profundizar, lo que hice es ver toda la conversación que hubo a nivel internacional y veis como aquí en Irán solo hubo 163 menciones, ¿vale? Tanto en árabe como en las diferentes lenguas, en India también hubo mucha desinformación, en Estados Unidos, en España, en Argentina, ¿vale? ¿Qué es lo que hice? Pues me fui a buscar las 163 menciones en Irán y esta era la que más impacto tuvo, no me lo puedo creer, un patético intento de aparentar que Irán está mal, totalmente falso, ¿vale? Ese es el ley en Irán, 163, luego, ¿verdad? Que en Arabia Saudí hubo un primer, después de lo de Italia, se movió un poco, sabéis que Cristiano Ronaldo juega en la Liga de Arabia Saudí, por eso se difundió, principalmente por los rivales simpatizantes del club de Cristiano Ronaldo. Y en Irán, ¿vale? Bueno, esa es la publicación y luego veis con más interacciones, casi todas. Aquí veis fake news, es decir, estas son las reacciones, todas a partir del día 13. Incluso, si me voy, luego lo vemos, todas las publicaciones son del día 13, ¿vale? Es decir, que en Irán todas las publicaciones son en respuesta diciendo que son fake news. ¿Qué es lo curioso? ¿Qué es lo que pongo aquí? Que en Arabia Saudí, después de que saliera en Italia, se difunde y después de que saliera en España, se difunde. De hecho, esta cuenta, que es la primera que difunde la noticia falsa lanzada por el marca, fijaros que tiene 103 retuits y un solo like y todas estas cuentas, ¿vale? Son creadas en septiembre del 2023, sin seguidores, todas, ¿eh? Es decir, sin excepción y de hecho, claro, es raro, una cuenta con 103 retuits y un solo tweet. Fijaros que la cuenta es un simpatizante del Alilal FC, que es el rival o uno de los principales rivales del partido, del equipo donde está Cristiano Ronaldo y es bastante curioso. ¿Veis que es el primero, esto existe ordenado, de más antiguo a más moderno? Y veis que el día 13 es el primero que habla de los 12 retos. Bueno, ahí si queréis lo explicamos en el artículo, pero para ver el disparate y ver de dónde viene el origen y hasta que la embajada de Irán no dijo que esto era totalmente falso, pues nadie ni había consultado la embajada de Irán ni había consultado el entorno de Cristiano Ronaldo, sino que habían ampliado un buro de una cuenta que está difundiendo desinformación. Nada bien intencionada, porque ahí estaba Irán, precisamente cuando se está hablando del apoyo que puede recibir Palestina. Y fijaros, alguno de los medios, el ABC, el Marca, miles de veces compartido en redes sociales. El Mundo Deportivo, Infobae, La Razón, Depo, Informativos Telecinco. Y aquí veis, fijaros, son 480 medios que descargué antes de que se... O justo cuando se desmontó la desinformación, están ordenados por las cuentas que más se compartió, es decir, que más veces se compartió en redes sociales. Y fijaros, voy a hacer un listado así rápido de las cuentas que en español fueron 481 enlaces, ordenados por veces compartidos. Bueno, ABC, Marca, Mundo Deportivo. Podéis ver aquí a la izquierda que los titulares todos son Irán condena a 99 latigazos a Cristiano Ronaldo o con una pequeña diferencia, pero básicamente todos afirman que se ha condenado a Cristiano Ronaldo. Bueno, fijaros, Mundo Deportivo, Infobae, La Razón, Depo, que creo que será el Deportivo de La Coruña, Telecinco, Noticias, La Voz de Galicia, La Sexta Noticia, El Español, Sport, Noticias, El Desmarque, Cope, El País.com, El de Colombia, que pertenece al país, Sevilla, Actualidad, El Clarín, el medio más importante argentino, Voz Populi, La Bandera Es, medio de ultraderecha, El diestro, más ultraderecha, El Heraldo, el medio más importante de Aragón, aquí otra de la ABC, Antena 3, Noticias, y ya tenemos todos los noticieros dando el bulo sin hacer su trabajo. El Huffington Post, el plural, medios supuestamente de izquierda, Europa Pre, supuestamente agencias de noticias que tienen que contrastar algo, tampoco, Los 40 principales, Oki Diario, The Objective, El Faro de Vigo, 20 minutos, Vigo al Minuto, El País, El Correo, Crónica Balear, Diario de Aviso, ADN Radio, Vio Vio Chile, La República, los medios más importantes de Chile y de Perú. Bueno, así está el panorama, ¿vale? Hasta 480 medios, ¿vale? Fijaros que además, esto es de una noticia del 19 de septiembre, del encuentro de Cristiano Ronaldo con esta artista. La verdad es que es bastante alucinante. Fijaros que el día anterior, aquí, claro, hacía el repaso, primero el día 12 se movió en Italia, es lo más antiguo que he podido encontrar, medios deportivos, pero veis que todos son a partir de las 7 de la tarde, veis, diferentes medios en países y posteriormente se mueve al habla hispana con los 100 latigazos a través de Teice Sport, que pertenece al grupo Clarín, y aquí, bueno, un influencer también, que había de los 100 latigazos. Esto es, en habla hispana, los primeros tweets a las 10 de la noche, dos horas después de que se haya publicado en los medios de comunicación italianos. Pero antes de todo eso, como ya publica aquí, el 11 de octubre fue la primera publicación, ni medios iraníes ni nada, la primera publicación digital en medios y en redes, fue esta, que ya difunde desinformación contra Palestina y a favor de Israel, y esta cuenta, que veis que publica dos horas antes que los medios italianos, a las 5 de la tarde del día 12, que es una cuenta que se autodenomina Nafo-Feyas, de estas que son a favor de Ucrania en la guerra, y a favor de la OTAN en la guerra de Rusia-Ucrania, y que habla de temas geopolíticos y de guerras. Y luego, claro, lo llamativo es que, bueno, pues algunos medios no lo hicieron, pero que los informativos, que da vergüenza ajena, se tuvieron que contradecir a sí mismos. Y aquí veis como informativos Telecinco, Noticias 4, la embajada de Irán nega haber condenado, Irán desmiente la pena de tal, las noticias de Antena 3, las de Telecinco, la embajada de Irán de España desmiente tal. Entonces, al final lo que hace es marcar un relato, marca la desinformación, lanza el bulo, y luego, aunque desmienta, ya de lo que se está hablando son que Irán condena latigazos por abrazar a una persona, ¿no? Que es un país poco democrático, hay que estar, no se puede apoyar a Palestina, o a Hamas, que lo apoye Irán, que malos son... Bueno, esta narrativa, ¿no? Es decir, bastante... Es decir, que de bien intencionado no tuvo absolutamente nada, ¿no? Hay que ver algunos de los medios que no corrigieron, por lo menos varias horas después del desmentido, la COPE seguía con este titular, OK Diario seguía con este titular, La Razón seguía con este titular, El Español seguía con este titular, El de Ojeti seguía con este titular, Europa Pérez seguía con este titular, 20 Minutos seguía con este titular, Voz Populi seguía con este titular, y centenares de medios, como hemos visto. Bueno, esta era la gráfica del día 1, es decir, del día 13, luego el día 14, hice el otro hilo completando, comprobando la información de Irán, porque no, es verdad que aquí no hice la búsqueda en árabe, estuve buscando en árabe, persa, y bueno, y al final vi que las primeras publicaciones en Irán eran esas que os mostraba, y nada, al final, bueno, pues el listado este, que ya os digo, son 480 medios, y luego, pues como en la tele, lo decían con esta alegría, es decir, ya cuando escuchas esta noticia, dices, pero qué vergüenza, que esto es toda una noticia del mundo, si no contratas con él, dices, bueno, pues será, bueno, es decir, quién es quien toma la decisión, porque aquí es como, mienten a sabiendas, o son malos profesionales, no hay otra escapatoria. Atentos a esto, piden un castigo para Cristiano Ronaldo de 99 latigazos, por infringir supuestamente la ley en Irán, el motivo, dar un abrazo a una mujer que le había regalado un cuadro, algo que allí califican de adulterio, es lamentable. 99 latigazos a Cristiano Ronaldo por abrazar a la pintora Hamami. Es la noticia que publica este medio iraní, el motivo de esa pena a la que podría enfrentarse el portugués este momento. Ocurrió el pasado mes de septiembre, Cristiano abrazaba de manera cariñosa a Fateme Hamami, una pintora con parálisis corporal del 85%. Lo hacía hasta en dos ocasiones, además le daba este beso en su cabeza. Y según la ley iraní, tocar a una mujer soltera es considerado adulterio, un delito cuya pena tendría que cumplir la próxima vez que visitase Irán. El jugador había viajado hasta allí con su equipo al-Naser para jugar la Liga de Campeones Asiática. Fue allí cuando visitó a Fateme, quien le regaló dos de sus obras pintadas con sus pies, algo que Cristiano agradeció así, con este abrazo y este beso. Y ahora en Irán piden condenar a Cristiano. 99 latigazos a Cristiano por abrazar a la pintora Hamami. Bueno, pues lo veis, Hamami me lo confirmó. Y luego aquí la estrella de David de Israel, no sé si es subliminal por Marruecos, bueno, no sé. Madre mía, es tremendo. Es tremendo, Hamami me lo confirmó. Tremendo. La era dorada del periodismo, increíble. Todos los medios preguntar, hablando de, bueno, qué barbaridad que Cristiano Ronaldo está condenado a 99 latigazos por Irán. Bueno, en fin, alucinante. No tiene otro nombre. Fijaros que, bueno, por completar ninguna sorpresa, de todas las publicaciones en redes, ¿cuáles fueron las que tuvieron más retweets? Oh, Wall Street Wolverine con más de 5.000 retweets del bulo. Y Capitán Bitcoin también. Bueno, ahí te veis con 4.000, millones de personas que lo ven. Y aquí no pasa nada. Y están hablando de que hay que parar la desinformación, la Unión Europea, cuando llevamos años con todo esto. Fijaros, para que veáis un poco entre la desinformación y luego la verificación, el medio de comunicación que más se viralizó, con 3,4 millones de reproducciones, el ABC, Cristiano Ronaldo, recibirá, ya lo afirma, recibirá 99 latigazos la próxima vez que viaje a Irán, 3, 4, millones de reproducciones, 2.200 retweets. Y la actualización, la Embajada de Irán de España, informa de que Cristiano Ronaldo no recibirá 99 latigazos, 37.000 reproducciones. 100 veces más la mentira que la verdad. Bueno, yo creo que eso resume bastante la estrategia. Por supuesto, Alvise en su canal, las noticias de la verdad, Cristiano Ronaldo es condenado a 99 latigazos. Y bueno, yo creo que con esto, yo creo que más vergüenza no podemos dar. Es totalmente lamentable. Y vuelvo a decir, esto no es nada casual, que todos los medios, incluso los telediarios de la noticia falsa, incluso hasta el chiringuito prepara un montaje, el gobierno de Irán, no sé qué, no sé cuánto. Y el origen es una cuenta que está difundiendo desinformación sobre el conflicto de Israel y Palestina. Así que bueno, aquí solo queda aguantarse. Y es más, si dices esto, te dice que eres terrorista y que defiendes a Hamas, ¿no? Así que nada, tiempos difíciles para el periodismo y para la gente que nos dedicamos a esto, hay que recordar que Elon Musk ha eliminado el acceso a la API, cada vez más difícil descubrir el origen y la difusión de bots, de la desinformación. Y bueno, pues la Unión Europea con toda la desinformación que aquí y en otros espacios estamos denunciando, nunca ha hecho nada. Y ahora que se está haciendo desinformación por parte de Israel y de Palestina, pues parece que no interesa la propaganda de un lado y sin la de otro. Y veis la cantidad de desinformación que hay de un lado, pero que, bueno, pues esa incluso a la gente que está haciendo fact-checking, desmontando los vídeos que las redes oficiales de Israel están publicando, como esa del muñeco falso, pues a los fact-checkers que están demostrando con nombre y apellido y con las fotos de periodistas de AFP, que se trata de un niño real, de un niño de cuatro años muerto, pues eliminan las publicaciones del verificador y dejan las cuentas retuitadas con bots y en cuentas oficiales verificadas por pagar dinero, no porque hagan periodismo. Así que ese es el escenario en el que estamos, así que bueno, estar atentos y nada, desde aquí seguiremos luchando contra esto, que bueno, al final es un David contra Goliat, cada vez más Goliat, cada vez más David, pero que desde aquí, bueno, seguiremos intentando, de hecho, hemos solventado hace poco el tema de la limitación de la API, que hemos inventado otra manera de descargar y de, bueno, tratar de sortear, ¿no?, las dificultades para descargar información, algunas herramientas de pago, otras de manera gratuita, así que desde aquí seguiremos luchando, aunque nos llamen terroristas contra la desinformación, venga de donde venga. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. 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 Gracias.